Jiménez, ¿lo de Neymar lo ves o no lo ves? Para nada. No va a venir. No, no, a ver, en este club no se puede decir nunca que no va a venir nadie, pero me parece, me parece un, me parecería un... ¡Un porro! ¡Un porro! Una cuestión absolutamente catastrófica. Xavi no lo quiere, pero bueno, si vemos que Xavi pinta la blanca doble, pues entonces será otra cosa. Pero Laporta sí que lo quiere. Xavi no lo quiere y por motivos clarísimos, por motivos extra deportivos. Y cuando yo ayer escuché a las entrevistas que he leído hoy en Sport y Mundo Deportivo de Sergi Roberto diciendo que quiere que venga, bueno, pues esta es la opinión del capitán, pues felicidades Sergi Roberto, porque vas a tener que conseguir que no se vaya de crucero, no se emborrache, no... No, no, es que este tío tiene programado un crucero para el mes de febrero en Brasil que tiene que ir él, que no se vaya a cumpleaños de su hermana, que después de ganar los partidos no llegue dos días tarde al entrenamiento, que en una plantilla de gente joven no la malmeta, muy bien. O sea, Sergi Roberto se ve capaz, o sea, está contentísimo de que venga Neymar y cree que él va a poder conseguir lo que no consiguió, Puyol, Xavi ni Messi, ni Busquets. Pues muy bien, Sergi Roberto, ole tú. Claro, es que Ovalle, si se pone muy pavo Laporta y dice tiene que venir Neymar y se pone muy pavo Xavi y dice que no, eso no puede desencadenar una... No digo crisis institucional, pero... No, no, dilo, dilo. No, pero que si tú desacreditas al entrenador porque por tus santos quiere estar a un jugador que ha sentado al Barça en un juicio, en un par de juicios que se marchó pagando el clasulazo. Y que tú le has perdonado el juicio que le habías ganado. Quiero decir, no sé si puede provocar una situación, digamos, desagradable, Ovalle. Sí, 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 completamente. Porque Xavi, es que no lo quiere, lo contamos ayer, lo acaba de decir Santi Jiménez, no lo quiere. No lo quiere porque sabe quién es Neymar y lo que le puede generar en ese vestuario. Pero Sergi Roberto sí que lo quiere. Muy bien, el capitán. Sergi Roberto, sí. En el Barça, como un fichaje de club y una gran oportunidad, sí se desvincula del Paris Saint-Germain y llega libre porque llegaría con una ficha muy baja respecto a lo que cobra en el París. Eso es lo que dice el Barça. Pero sí, si se llega a la situación de tener que elegir de lo fichamos o no lo fichamos y ahí entra en ficción Laporta y Xavi, hombre, el que manda en el club es Laporta, eso está claro. Pero ponerle en el vestuario a un futbolista que no quiere Xavi contra su voluntad, a mí me parece que sería algo que pocas veces hemos visto en el fútbol y tú hablas ahora de crisis institucional. Sí, sí, en todas reglas, vamos, porque sería traerle un futbolista al entrenador que no quiere ver ni en pintura.